Continuamos en el puesto número 6. Viene de Sevilla, perdona, es el puesto número 7, pero también viene de Sevilla. Va a ser un tema de Quintero, León y Quiroga. Un gran clásico como es Callejuela sin salida. Y lo va a hacer María López. ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Al escuchar te decir, serrano, ya te lo juro por la gloria de un mar. Si me quieres de veras, o te quieres como este padre, y vuelvo a tu mano, como te quieras. Y dar la mínima, a siempre que yo, sentí que yo al niño, no he hecho nada de pena, pero va a ser buena, no pueda no. No, 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 no. Me perdí hoy la revuelta, de razón y ahora. No estoy vivo, ni estoy muerta, mi suerte era mi casa. Y en mi calle sí estaría. Ya no puedo terminar. De noche, de día, mi parante. Me perdí hoy la revuelta, mi parante. Me perdí hoy la revuelta, mi parante. Me perdí hoy la revuelta, mi parante. Me perdí hoy la revuelta. Me perdí hoy la revuelta, mi parante. Me perdí hoy la revuelta. La luz del caballero, ya está muerto a tener, y yo con un reloche, ni un grino en blanco, porque a mí ni siquiera tenía razón, y yo con un reloche, ni 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 un reloche. Y yo con un reloche, ni 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 un reloche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!